El Inter de Milán se consagró este jueves campeón de la Copa Italia tras vencer 1-2 a la Fiorentina, que se había adelantado en el marcador al minuto 3, pero un doblete de Lautaro Martínez en menos de 10 minutos de la primera mitad le da la novena Copa Italia al equipo de Simón Inchagi y la segunda de manera consecutiva. El portero Jandanovic fue el encargado de levantar la Copa en el Olímpico de Roma, que fue donde se disputó la final. Una nueva alegría para el Inter que está a pocas semanas de disputar el partido más importante de la temporada, la final de la Champions contra el Manchester City. A pesar de la alegría en los jugadores del Inter, Lautaro Martínez, que fue la figura del encuentro, se dio un momento para consolar a un conocido suyo de la selección argentina. Se trataba de Nico González, que estaba inconsolable tras perder la final de Copa. Tremendo gesto de compatriotas. A otro jugador de la Fiorentina que se le fueron las lágrimas es un conocido por el madridismo. Se trata del delantero Luka Jovic, que tuvo algunas claras de gol pero que no las pudo concretar. Mientras tanto, la fiesta del campeón se trasladó a los vestuarios, donde se vio de todo, incluso a Lukaku con un porro en mano y bailando como nunca se lo había visto. Así fue la fiesta completa del Inter de Milán campeón de la Copa Italia. Deja. ¡Aquí viene! ¡Felicero! ¡Aquí viene! ¡Felicero! ¡Aquí viene! ¡Olé, olé, olé! ¡Felicero! 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 ¡Felicero!